¿Qué prefieres? ¿La Play 5 Pro o 667 kebabs de 1,20€ así con toda la grasilla de las manos del señor turco que te lo está preparando? Yo lo tengo claro. 200 de esos kebabs y con lo que me sobre, la Play 5 normal y el Astrobot de los huevos. O como lo llaman algunos, el Ascobot. Espera, perdona. Me gustan los videojuegos y me gustan mucho más cuando salen bien. Pero parece que a Twitter, cuando sale bien un juego, es el peor evento del fornite posible. A ver, escuchadme. Astrobot es oficialmente una saga. Tres juegos tienen. Un juego VR y los importantes. La demo técnica de la Play 5 y el juego real que... ¡Oh no! ¡Dura 6 horas! A que te pillo de la cabeza y te tiro muy muy fuerte. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Ok, ok. Astros Playroom fue una demo creada cuando salió la Play 5 para dejar claro a la gente que el mando que han hecho es la polla. Todo el mundo lo vio primero de Yohuan y luego jugó porque, digamos que por kilómetro cuadrado había más o menos 0,4 Play 5 en ese momento. Entonces, primero gameplay y luego jugar. No había de otra. No tuvo mucha revuelta porque era gratis la demo. Pero ahora... ¡Oh no, amigos! Cuidado. Un equipo medianamente pequeño ha trabajado adecuadamente para sacar un juego más largo basado en una demo que gustó mucho a la gente. ¡Qué putada! Joder, yo de esta no me levanto, ya os lo digo. Por suerte, Twitter no es la vida real y las opiniones que hay en Twitter no son las que representan la realidad. Seguro que la mayoría de personas que han dado dislike a la película de Minecraft era por decisión propia y no porque tenían Twitter. La gente que ha comprado el Astrobot, por lo que sea, les ha gustado. Y no me sorprende nada. Desde que enseñaron el primer tráiler pensé que habían tenido la mejor idea de toda la vida de PlayStation 5. Sacar un juego. Porque it has no games. Am I right gamers? It has no games. Oh my god. No. It's so over. Eh, eh. We are so back. It's so over. Ahora en serio, por favor. Sony, vamos a darle la bienvenida a Astrobot. No desperdices esta oportunidad. Vamos a darle un abrazo así bien fuerte. En cuanto a opiniones de amigos míos, abro paréntesis, gente de la que me fío, cierro paréntesis, el juego está guapo. Obviamente, bueno, son plataformas 3D, no son los primeros y sobre todo no serán los últimos, pero en Big 2024 han conseguido sacar un juego que, sin ser del todo original, han conseguido la llave para abrir la puerta, no solo a tener un hueco entre las plataformas 3D, sino a tener una nueva mascota. Adiós Crash Bandicoot y todos los otros imbéciles que han intentado ser mascotas de PlayStation. Hola Astrobot, te quiero. Fuck Crash Bandicoot, tira. Ese tío ha estado tan perdido por tanto tiempo que el último juego que sacaron tenía como título ya era ahora. Manda cojones. Pero oye, ¿por qué antes os he dicho, Astrobot? Es que le tengo rabia yo o algo. ¿Por qué hay gente hateando el juego si yo, la persona de internet con mejor criterio de la historia, dice que está genial? Bueno, pues ojalá saberlo. Si es que esto pasa con todos los juegos, a los que le ponen una nota buena. Lo que yo más he leído por ahí es que el juego cuesta demasiado para lo que dura. 60 nyenglos, pues la verdad es un número bastante alto, sí. Pero yo creo que el problema no es ese. El problema es... Voy a tapar la cámara de este señor, ¿vale? Mientras habla. El problema es que al que le da por comparatulaciones es que lo hace a partir del típico vídeo de inserta nombre de juego Walkthrough 100% Guide. No te jode. Estamos tontos o algo, yo creo. Si quieres hacemos la prueba, ¿eh? Por mí ningún problema. Walkthrough 100% del Kirby Forgotten Land. Ah, bueno. Walkthrough 100% del Mario Odyssey. Hola, caracola. ¿Tú crees que estos juegos duran eso? Porque ya te digo que no. Por si no has caído aún, estos vídeos prácticamente son unas guías. Lo que significa que la gente que hace estos vídeos sabe perfectamente a dónde tiene que ir y dónde está absolutamente todo para conseguir el 100% del juego lo más rápido posible sin llegar a ser un speedrun. Cualquier nivel del Astrobot tiene muchas cositas que explorar. Aparte de que cualquiera se tiraría metiéndole hostias a piedras. El juego largo no es true, no es muy muy largo. El juego muy rejugable, a menos que intentes hacernos hits y estas movidas, no es true, también es true. El juego es tan corto que es una estafa. Me acabo de sacar el platino del juego. ¿He tardado cuánto? 15 horas. Ojo a la data de que el equipo de desarrollo es de solo 60 personas. Esta gente de Team Asobi cada dos semanas durante el desarrollo jugaban al juego y entre todos hablaban sobre ello. Todos. Solo una peña que se conoce desde la uni. Es gente categorizada como chill de cojones y han podido trabajar tranquilamente en un juego chulo que ha salido excelente. Un equipo así de bien comunicado pues saca lo que saca. Juego es bueno. Y vamos a ver, ¿de qué va el juego entonces? Porque te estoy explicando toda la morralla esta, pero ¿de qué coño va? Pues de copiar al Mario Odyssey. Vale, si el juego tiene cosas y hace cosas bastante parecidas a las que ya hemos visto en otras plataformas. Pero es que tampoco es del todo cierto. Comparando los Mario 3D importantes como Mario Galaxy, Odyssey, Sunshine y tal. Astrobot es el mismo género que el plataformas, sí, es lo que hay, pero es otro tipo de juego. Son niveles más cortitos que prácticamente se centran en una mecánica cada uno y a partir de ahí pues vas tirando. Realmente decir que el juego se parece a un Mario es porque tiene ese nivel de calidad. Algunos lo verán como una forma de menospreciar al juego directamente, pero es que yo creo que si el juego le puede mirar al ticotúo cojones es porque algo están haciendo bien. Crash Bandicoot, pues mola y eso. Jugué a los antiguos, a la trilogía cuando la sacaron, ahí remake, y el Crash 4 cuando lo sacaron en PC. Y aún con esas yo me quedo con el Astrobot no meme, que nadie se equivoque con las referencias de este juego. El juego va perfectamente por sí solo, aunque estén todas las referencias estas que están tope de guapas, que no son solo de PlayStation, sino también de otros juegos que no son exclusivos. Están por ahí Ryu y Ken, personajes del Persona, y una cantidad ingente más que, bueno, tampoco es plan hacer spoiler, pero supongo que si tenéis la Play 5 y estáis viendo este vídeo ya habréis jugado. Por mí si hacen una secuela, podrían hacerla sin referencias y entraría como polla en culo, ya os lo digo. El juego como tal es simple, los diseños de los personajes son obviamente el Astrobot muchas veces, y el de los enemigos son robots, aliens, animales malvados... Sé que suena a juego infantil, suenan a diseños simples, pero ni muchísimo menos tira por ahí, derrochan carisma. Quiero decir, no son Goombas, ¿sabes? El puto Goomba, pero a ver, quiero decir, tienen el flow, ¿me entiendes? Si queremos sacarle algo mal al juego seguramente habría que tirar por la dificultad, porque ya os digo yo que otra cosa mala es difícil encontrarle. Y os digo esto sabiendo que hay niveles chungos de esos, como a mí me gustan. Eso me recuerda bastante al Mario Odyssey también. El juego en general es fácil, lo que se traduce a juego familiar, espero que gane el goti a juego familiar, por cierto, pero también tenemos unos retos que no son obligatorios, obviamente, para el platino creo que sí que son necesarios del todo, pero son unos niveles flow parkour y tal. Pasar los niveles, llegar al final y recoger los coleccionables es bastante sencillo, pero también tenemos estos niveles rollete kaizo, un poco más difíciles, con un plataformeo más interesante, con unos obstáculos más difíciles de esquivar. Y es muy buena elección, yo creo, para este juego. Hay peña como el Keroro, por ejemplo, haciéndose ya los mapas sin palmarla ni una sola vez en 17 minutos o así. Los señores estos, además, los del Team Asobi, han dicho que van a sacar un pack con 10 mapas gratis más. No sé si se refieren a mapas normales o directamente a estos mapas con dificultad más alta, pero en todo caso, bravo por ellos, os quiero. Y amigos, un momento, tres últimas cosas para terminar. El juego es precioso como el solo, ya lo veis, o sea, he estado poniéndolo durante todo el vídeo. La música es para ponértela en bucle y no parar jamás en el resto de tu vídeo. Y hay una escena de sexobot. Esto es tenebroso. Da miedo. Esto sí da miedo. Y ahora sí, señores, ¿qué tal si hacemos el impresionante ejercicio de ver este juego como el pibe de las dos tartas? Los juegos son buenos. ¿Para qué pelotillas quieres buscarle a las asperezas que tenga? Da igual. Y dicho esto, ojete pi ojete, que se viene un vídeo muy guapo y un poco diferente a lo que suelo hacer normalmente. Así que venga, hacéos miembros a ver si puedo mantener el vídeo semanal, señores. No tiene que ver una cosa con la otra, pero si os queréis hacer miembros, pues está ahí, abierto. Me voy a jugar a la de Splatoon, que me niego a perderme esa barbaridad de festival que están haciendo. Un beso, ¿eh? No, it's so over. Eh, eh, we are so back, it's so over. ¡Gracias!